Ey, esta canción quiero dedicársela a mi madre Y en especial también para todas esas madres que no están presentes Porque aunque no estén presentes, siguen estando dentro de nuestros corazones Mamá, me recuerdo cuando de pequeño también siempre me robaba y me cuidaba, mamá Tú me has dado siempre importancia y me has cuidado, mamá Es mujer más perfecta que a la que siempre llamo, mamá Porque yo voy a lograr todo lo que pide a mi madre Ella siempre estará, pa' lo bueno y pa' lo mal Y le voy a erizar, de pie cuando escuches tú y verás ¿Dónde iré? ¿Dónde iré? Me haré yo sin ti, tú dime ¿Dónde iré? ¿Dónde iré? La mujer de mi vida que siempre querré, siempre querré Nada más bonito que el amor de una madre Mamá, me recuerdo cuando de pequeño también siempre me robaba y me cuidaba, mamá Tú me has dado siempre importancia y me has cuidado, mamá No hay mujer más perfecta que a la que siempre llamo, mamá Porque tengo que luchar, aunque me hacía esta versión Y yo tuve que cambiar, porque ella sufrió Pero ella me querrá, como nadie me ha querido ¿Dónde iré? ¿Dónde iré? ¿Dónde iré? ¿Dónde iré? La mujer de mi vida que siempre querré, siempre querré No hay nada más bonito que el amor de una madre Mamá, me recuerdo cuando de pequeño también siempre me robaba y me cuidaba, mamá Tú me has dado siempre importancia y me has cuidado, mamá No hay mujer más perfecta que a la que siempre llamo, mamá No hay mujer más perfecta y me molaba Gracias a todos por важού de mí No hay